¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, tío! ¿Cómo que tío? ¿Cuándo he sido tu tío? ¿Ah? ¿Cómo que tío? Hombre, ¿y por qué vienes así? Porque yo soy... Bananas en pijama... ¡Esta es mi canción esta noche! ¡No me la sé! Bananas en pijama... Y son dos... Uno es grande y el otro un halicón... ¡Gracias! Ven para acá... Te estaba esperando, querido amigo... ¿Cómo estáis? Muy bien, porque le quiero contar esta noche... A todos los niños en su casa... El hermoso cuento de Blancanieves... ¡Aló! A mí me gusta Peter Pan... Vamos a contar Blancanieves... ¡Ay, que yo quiero a Peter Pan! ¡Blanca Nieves! ¡No, yo quiero a Peter Pan! Ven para acá... Ponte ahí... ¡Vamos a contar Blancanieves para los niños! ¡Yo quiero a Peter Pan! ¡Vamos a contar Blancanieves! ¡Yo quiero a Peter Pan! ¡Yo quiero a Peter Pan! ¡Por favor! ¡Ya, chiquillos! ¡Vamos a contar Peter Pan! ¡Me cuento Blancanieves! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¿Me estás tomando pelo? ¡Por favor! ¡Ya, pues, ya! ¡Te estoy hablando que vamos a contar Blancanieves! ¡Ay, ya, pues! ¿Tú conoces a Blancanieves? ¡No! ¿Quién no conoce a Blancanieves? ¿Quién es? ¿Has de que jodió el Mauricio Flores con los cheques? ¡Ya! ¡No te metáis ahí, por favor, ah! ¡Oye! ¡Blanca Nieves! ¿Ya sabéis que cuando la Blanquita Nieves está de cumpleaños, ¿qué prefieres? ¿Chocolate o Flores? ¡No tengo idea! ¡Chocolate! ¿Y por qué no a Flores? ¡Porque ya la cago una vez! ¡Ya! ¡Por favor, hombre! ¡Vamos a contar a Blancanieves la de los enanos! ¡Ah! ¡Recuérdate que en Blancanieves hay un enano gruñón! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está tontín! ¡Ah, piñera! ¡Ya! ¡No me gusta que te metas en eso! ¡Ya, ya! ¡Yo hablo más bien! ¡Tú te vas a acostar y yo te cuento el cuento! ¡Ah! ¡Yo me he acostado ya, tío! ¡Yo me he acostado y encuentro, tío! ¡Yo te quiero mucho! ¡Yo me quiero, tío! ¡Yo también te quiero mucho, tío! ¡Yo te quiero, tío! ¡Tío, tío! ¡Ven, ven! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás, tío? ¡Yo estoy muy bien, banana! ¡Habla el cuento, papá! ¡Manana está muy grande! ¡Va hacerte pipí! ¿Cómo se te ocurre? ¡No, si es mentira! ¿No te hiciste pipí? ¡Para que la gente crea! ¿No te hiciste pipí? ¡No, no! ¡Me hice cacú! ¡Ya, ya, ya! ¡Bájate! ¡Ven para acá! ¡Ya está bueno! ¡Ten cuidado, que tengo muy malas pulgas! ¡Ese te tara, por cuestión de mierda! ¡Ya! ¿Me vas a ayudar, sí o no? ¡Yo me tiré ahí esto! ¡No me tiré la ropa! ¡Es que me costó caleta robarme la calpa del circo! ¡Ya, ya! ¿Me vas a ayudar o no? ¡Ya, igual! ¡Tú vas a buscar a Blancanieve! ¡Yo voy a buscar a Blancanieve! ¡Anda a buscar a Blancanieve! ¡Ahí, Blancanieve! ¡Una Blancanieve! ¡Voy a buscar una Blancanieve! ¡Voy a buscar una Blancanieve! ¡Aca! ¡Aca! ¡Una Blancanieve! ¡Que sea ad hoc para... ¡¿Que puede ser Blancanieve?! ¡Ya! ¡Acá tengo Blancanieve! ¡Banana! ¡Blancanieve la más joven! ¡Si, pero es que ella hace como una manzana podría! ¡Oh! 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 ¡Banana! ¡Banana! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! ¡Blancanieve es más joven! ¡Pero no importa! ¡La llamo para vestuario y la planchamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡En el cuento también! ¡Ya! ¡Banana! ¡En el cuento también hay un cazador! ¡Pero usted puede ser el cazador! ¡Está bien! ¡Aca tengo el cazador yo! ¡Tiene buena pinta, pero él caza animales! ¡No, no, no! ¡El caza en el registro civil! ¡Cazador! ¡Cazador! ¡Aaah! ¿Los vas a traer sí o no? ¡Yo los traeros para aquí! ¡Pero sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡No sé! ¡Con cuidado! ¡Cacharar a los abuelitas! ¡Ya, abuelita! ¡Cállense, abuelita! ¡Cállense, abuelita! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a acomodar los personajes! ¡La abuelita se va a poner acá! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se te lo vaya a hacer mal, abuelita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, abuelita! ¿Dónde estás tirado? ¿Dónde estás? Oye, banana. ¿Dónde los trajiste? ¿Yo? ¿Del parque de recuerdos? ¡Claro! ¡Por favor, hombre! A mí no me gusta que le faltes el respeto a la tercera edad. Exactamente. ¿Cómo se te ocurre molestar a la abuelita? ¡Hay que respetar la historia de ti! ¡Tienes que respetar a la señora! ¡Respeta a la señora, por favor! ¿Ya? ¡Abuelita! ¡Ya, ya! ¡Ya, abuelita! ¡Ya! ¡Ya, cálmate, boye! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Espera, espera, abuelita! ¡Cármencija! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelita! ¡A mí no me gusta que molestes la tercera edad! ¡Ya! ¡Ella es una abuelita de respeto! ¡Ella se merece muchísimo cariño! ¡Exactamente! ¡Abuelita! ¿Cómo es la Arturo Pran? ¡No! ¿Sabes que necesitamos ahora, banana? ¿Qué ha parecido? Necesitamos a la Bruja. ¿No vino tu señora? ¡No vino! ¡Ah, ya, no! ¡A mi señora no, compadre! ¡Ah, no! Porque mi señor, usted no tiene nada que sacarle. No hay que ponerle... ¡No! A mi esposa yo la tengo en un altar. Sí, porque abajo corre peligro. ¡Ya! A mi esposa la cuido como hueso santo. Cuídalo como santo porque el hueso se lo da al vecino. ¡Oye! ¡Ya! ¿Se enojaste? ¡No! Ya, disculpa, vecino. Gracias. Ya, ya, ya. Vamos a necesitar la bruja. ¡Ah! Anda a buscar la bruja. Voy a buscar una bruja acá. ¿Cómo vas a buscar una bruja aquí? Una bruja que se adopta para el cuento. Una bruja bonita. Una bruja que... ¿Cómo estás? ¿Puede serte una bruja, Aro? Por favor. A ver, Banana, van un poquito. Banana. ¿Qué? Pero ella no tiene pinta de mala. No, pero está como para hacerle la maldad. Vamos, ya. Vamos, trae. Trae. ¿Cómo estás, mi amor? Esta es mi casa. ¿Te gusta? Mira, el jardinero. Este es el estatus Luis XV. Pon a la blanca nieve al ladito tuyo ya, por favor. Muy bien. Mi nombre es Banana DiCaprio. Banana. ¿Qué es mi face? Banana. Aroba punto com punto 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 y nada más. ¿Dónde tengo nada más? Banana. Ah. Déjate hacerte el lindo. Perdón, yo soy lindo. ¿No? ¿Dónde quieres el lindo? ¿Te parece a Evo Morales chupando limón? Sí. Ah. ¿Ah, me querés vacilar? No, compadre. Yo no estoy bien. Amigo mío, amigo mío. Banana, comenzamos el cuento. Vamos a elegir los personajes. Vale. Allá está el cazador. Vale. Muy bien. Ella es Blanca Nieve. ¿Ella va a ser Blanca Nieve? Por supuesto. ¿Y ella? Ella es la bruja. Le viene papel, ¿ah? Le viene papel. Tú eres el príncipe. Ah. Tú vas a ser el príncipe. No, yo quiero ser Blanca Nieve. Tú vas a ser el príncipe. No, yo quiero ser Blanca Nieve. Tú eres el príncipe. Yo quiero ser Blanca Nieve. Tú vas a ser el príncipe. Yo quiero ser Blanca Nieve. Ya, él va a ser Blanca Nieve. No, mejor el príncipe. Ya, hombre. Va a ser el príncipe. Ponte al lado de Blanca Nieve. Déjale. Y comenzamos el cuento, banana. Ponle la mamá para allá a tu mamá. Ponle mamá. Ya, ya, ya. Comenzamos el cuento en esta noche. Vale. Porque aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Ah, ya, pues. Señoras y señores, la bruja mala manda al cazador a que le entierre una espada. Ahí está la espada, blanca. Una espada. Encárra la espada para acá. A Blanca Nieve. Hola, hola, espada. Tata, hay que salir de agarrar la espada, amigos. Ya, 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 ya. Vamos a levantar. Hay que salir de agarrar. Ya. El cazador, al no querer hacerle daño a Blanca Nieve, la deja libre en el bosque. Y Blanca Nieve caminaba, caminaba, caminaba. Ella encontró una casa y una cama. Por favor. Muy bien. Éjale. Ahí, pa' acá. Estérese de acá. Qué bonito. Uy, está más o menos. Ya, hagámosla corta. Ya, oye. No, no, no. En eso aparece la bruja mala y le lleva la manzana a Blanca Nieves. ¿Dónde le pasa la manzana? Toma, abuelita. Pásele la manzanita ahí. Éjale. Míjita, ¿cómo es esta manzanita? Mira, abuelita. Y me tiene pa' un pipacito y una coñita no va a ser debajo. Oye, la abuela chora. Tranquilita, abuela. No va, hija, abuelita. No, ven pa' acá, hombre. Por favor, abuelita. Por favor. Por favor. Una vieja chora, abuelita. Una vieja chora. Felipe se acerca y la despierta con un beso. ¿Ah? Dale un beso. No, ¿estás loco? Aprovecha, dale un beso. No, no le doy un beso, hombre. Aprovecha, dale un beso, hombre. No, no quiero darle un beso, hombre. ¿Y por qué no le quieres dar un beso? Porque yo quiero a la vieja. ¡Dau! ¡Banana! No hay chato. ¡Chao!